Tenor, bajo, mezzo, soprano, todos queremos saber nuestro tipo de voz. Hoy la doctora Cindy Candelaria, profesora de la Universidad Slippery Rock University, directora coral, cantante versátil y ex-voz principal del coro gospel Brooklyn Tabernacle en New York, nos contesta, ¿se nace soprano, alto, bajo o tenor? ¿Sirve saber nuestro tipo de voz? ¿Cuáles son las consecuencias de cantar en el tipo de voz inapropiado? ¿Cómo determinamos el tipo de voz de alguien? Y finalmente ponemos su oído a prueba. A ciegas, la doctora Candelaria tratará de determinar qué tipo de voz está escuchando. ¿Lo logrará? Bueno, doctora Candelaria, qué gusto que está con nosotros hoy. Y vamos a estar hablando sobre este tema del tipo de voz. Quería comenzar con un comentario que yo recibí. Esta persona dice, cada uno tiene un registro vocal con el que nace y de allí los límites de cada voz. Si no naciste soprano, no llegarás a esas notas más altas. ¿Qué tú piensas sobre ese comentario, doctora Candelaria? Tanto como un tipo de voz tan pronto como cuando se nace, no necesariamente tiene evidencia científica, porque cuando los niños nacen, básicamente todos tienen estadísticamente el mismo registro. Vocalmente, e incluso en coro de niños, se considera que todos los niños son sopranos. Y mientras cada uno va creciendo en su desarrollo, su laringe va creciendo y dependiendo del crecimiento de cada uno, cada voz empieza a adquirir diferentes cualidades y fortalezas y riquezas. Especialmente en la adolescencia es donde se ve más ese cambio. O sea, tanto como que yo nací y ya muchos niños nacen sopranos y luego sus voces cambian. ¿Por qué es importante saber nuestro tipo de voz? ¿Cuál es el propósito? Es un poco controversial al respecto de, ¿verdad? El querer clasificar las voces tan pronto empiezas a trabajar con ellas. Yo pienso que en muchas ocasiones es hasta irrelevante, hasta cierto punto, ponerle un tag, ponerle un sello a tu voz de este es mi tipo vocal y enfocarte en descubrir eso. Cuando yo comienzo a trabajar con un estudiante nuevo, lo que para mí es prioridad es trabajar en los hábitos vocales, trabajar en la producción tonal. Trabajando el registro central donde el estudiante se siente más cómodo, partiendo de ahí y asegurándonos de que esa producción es más cómoda, eventualmente sus extensiones agudas y graves se comienzan a expandir. Y pues para mí es más importante trabajar en la técnica antes de ponerle un sello, porque eventualmente la voz como que se sienta y se define solamente, se define solita. Yo trabajo en la voz y entonces busco repertorio que es apropiado para tu voz, tanto como el registro actual, la tesitura, lo que se siente cómodo en el momento que, claro, va desarrollándose hasta donde su cuerpo, ¿verdad? La fisionomía determina. Interesante, porque muchas veces las personas dicen, bueno, el primer paso para poder escoger canciones apropiadas es determinar tu tipo de voz. Y lo que tú estás diciendo es lo opuesto. La música, el repertorio se adapta al lugar donde tú estás. O sea, si un estudiante empieza con un repertorio inicial, no necesariamente ese repertorio que va a terminar cantando profesionalmente o que se va a convertir en su repertorio para toda la vida. Y cuando decimos repertorio nos referimos a canciones, las canciones que encontramos para cantar. Y partiendo de eso mismo que te acabo de compartir, en internet encontramos muchas personas, inclusive hay aplicaciones para descubrir tu tipo de voz. ¿Qué tú crees sobre ese tipo de, verdad? Mucha gente dice, yo saco mi rango y si llego de esta nota a esta nota, pues soy soprano, soy alto, soy tenor. ¿Qué tú piensas de esa manera de descifrar el tipo de voz de alguien? Pienso que completamente depender de esa opinión, que ni siquiera es humana, que no hay una evaluación completa de tu voz, está incompleta. El hecho de que la aplicación te quiera como por una fórmula determinar cuál es tu tipo de vocal, pues va a ser tricky porque muchas de nuestras voces no necesariamente van a chequear todos los marks de lo que esa aplicación determina que es soprano o que es alto o que es mezzo-soprano. Cindy, me ayuda mucho a crear muchos de los videos que ustedes ven. Cindy es básicamente mi editora y nos conocemos por mucho tiempo. Y recuerdo que en un momento yo le dije, Cindy, la gente me está pidiendo esto, ¿cómo consigo mi tipo de voz? Y nos sentamos y hablamos, bueno, puedes hacer esto, puedes hacer, pero al final la verdad es que es bien difícil determinar el tipo de voz de una persona sin tener toda, toda la expertise que tiene un profesor de canto, que lleva años trabajando con voces y aún trabajando con profesores de canto, puede ser que ni siquiera el profesor de canto te pueda decir, como tú decías al principio, justo en el instante, el profesor de canto necesita conocerte, conocer tu historia y todo eso. Vamos entonces a qué cosas se toman en consideración cuando tú estás trabajando con un estudiante para determinar el tipo de voz de alguien. Pues, aunque lo más obvio, lo que todo el mundo conoce, pues el rango vocal es parte de esa evaluación, ¿verdad? Vocal. Otra cosa que nos puede dar un hint más claro del tipo vocal son los puntos de transición, donde el registro central cambia a ser, oh, necesito hacer un ajuste aquí para poder entrar a mi voz de cabeza. O aquí tengo un break en la voz, tengo como que se me corta a veces, o un flip, o como le dice, un gallito. Pues, generalmente esas áreas son áreas de transición y podemos hablar estadísticamente, otra vez estadísticamente, de qué tipo de voz generalmente tiene esa área de transición en esas, alrededor de esas notas en el piano. Otra cosa es la riqueza del sonido. Si yo tengo una voz que suena en todo su esplendor, en esta zona de mi voz, y ya de aquí en adelante comienza a afinarse de una manera que a uno no le gusta, a veces uno dice, ay, es que eso es como que, o mi falsete, o eso es como que no tiene la misma fuerza. Tenemos que entonces determinar si de verdad vale la pena que yo esté pasando todo este esfuerzo, si estoy squeezing, si estoy apretando, para alcanzar estas notas, porque existen, pero en comparación con el resto de mi voz, de la voz en el área donde suena bien rica, donde tengo toda la agilidad y donde tengo control de dinámicas, que eso es muy importante, donde tú puedes controlar todos los aspectos y poder asignar todos los colores que tú quieres a tu canto. Cuando algo está fuera de esa zona, entonces tenemos que evaluar si de verdad vale la pena que estemos pasando tanto esfuerzo, porque eventualmente nos podríamos hasta lastimar. Otra cosa muy importante es la tesitura, la facilidad de cantar con confianza y, digamos, cómodamente, donde tu voz se sienta mayormente de una manera cómoda. Que eso puede cambiar y se puede desarrollar y expandir en ambas direcciones con el mejoramiento de la técnica vocal. No más allá de lo que tu cuerpo predeterminadamente, ¿verdad? Dice que esto es el límite de lo que tu voz estira, de lo que tu cuerpo vocal estira, o esto es el límite de lo que se engrosan para las notas más graves. Eso hay un factor físico que sí va a determinar los límites, pero nosotros no conocemos esos límites hasta que hemos trabajado con un profesional en limpiar todas esas áreas de ejecución de nuestra voz. Me encanta que lo hayas traído porque justamente el comentario que hablamos al principio, creo que esa era la intención, ¿verdad? No estaba expresado de la mejor manera, pero sí esa era la intención de decir, no, pero es que hay cosas que están predeterminadas. Sí hay cosas que están predeterminadas, pero muchas veces, como vemos que encontramos en videos en YouTube y todo eso y en apps, este es tu rango, esto es lo que tú puedes cantar. Muchas personas se limitan porque piensan, bueno, esto es lo que yo puedo llegar y nunca toman clases. Y ya. Exacto. Y no exploran con esos límites y llevarlo más lejos. Porque una mezzo-soprano, hay distintas clases, eso no lo hemos hablado. Hay distintas clases de sopranos, distintas clases de mezzo. No todas las sopranos suenan iguales, pero son sopranos, caen dentro de esa sombrilla. Pero van a haber mezzo-sopranos que van a poder llegar tan agudo como una soprano. Eso no significa que son sopranos. ¿Por qué? Porque tomamos en consideración todos esos factores que tú acabas de mencionar. Existen consecuencias cuando cantamos en un tipo de voz incorrecto o escogemos canciones que a lo mejor estamos forzando para sonar como alguien más. ¿Qué tú piensas sobre eso? Definitivamente existen consecuencias porque tu voz no está actuando con la fluidez y con la facilidad que debería estar trabajando. Que normalmente si estuvieras cantando dentro de donde tu voz se orienta mejor, la producción tonal pues sería más fácil, más libre, más flexible. Si con el tiempo empiezas a ganar peso, si estás fuera de la zona donde tu voz se mueve con toda esa facilidad y toda esa riqueza y puedes perder el acceso a las extensiones de tu voz. En las zonas de transición se pueden empezar a ser más obvias. Si empezamos a ganar mucho peso y la laringe se empieza a tensar y no le provees el espacio adecuado para que estire la cuerda vocal o para que se engruece. Y yo creo que esa es la parte más importante, el beneficio de conocer tu tipo de voz. Así mismo como decimos, bueno, esta es la parte negativa, eso es uno de los beneficios. Cuando tú tienes una, o por lo menos una idea, ¿verdad? Clara, de que a lo mejor no tienes un título. Vamos a suponer que estás entre tenor y barítono, por ejemplo. No tienes un título de que eres tenor o que eres barítono, pero sabes que tu voz vive ahí y que te sientes cómodo ahí, pues entonces todo está bien. Ese es el propósito principal por el que realmente queremos saber nuestro tipo de voz. Nada más. Vamos a hacer un ejercicio y quiero que la gente lo haga con nosotros también. Vamos a escuchar varios cantantes. Todos estos cantantes caen dentro del estándar más o menos de soprano, mezzo-soprano, tenor, bajo, ¿ok? Y lo que queremos es que ustedes en casa le presten atención a estas voces y Cindy nos va a decir, esta persona es tal voz, considerando las cosas que ella acaba de mencionar, para que ustedes puedan empezar a crear el oído, ¿verdad? De, oh, sí, mira, yo también lo escucho. O no, ¿ok? Y si escucha algo diferente, escriban en los comentarios. ¿Lista, Cindy? Vamos a escuchar a estos cantantes. Solamente de escucharlo por unos segundos, ¿qué tú crees? Ese es, por el libro, bajo. ¿Un bajo, no? ¿Por qué? ¿Qué tiene su voz? Para empezar, los límites de ese rango tan y tan grave son extremos. Ni un barito no puede cantar ahí, con la eficiencia y la riqueza, lo grande, lo gordito de esa voz, este, tan oscura de por sí. Ok, próximo, lo bajo. A ver, ¿qué tú piensas de ese sonido? Ese es una de esas líneas grises, con Barry Tenor, como decimos en el lenguaje más tipo musical theater, este, o comercial. Barry Tenor, como que tiene su edge, y esa voz como que un poco raspy, tiene riqueza en el centro, pero tiene algunas notas que van, salen del registro de bajo. Así que está como que en ese, en ese... Barry Tenor, Barry Tenor. Para que ustedes vean cómo los colores cambian. El color del bajo, ¿verdad? Bien profundo, bien oscuro. Ya aquí vemos un poquito más de claridad, pero no tan claro como un tenor. Falling behind in one, one, come on! Bring me a higher love. Oh, bring me a higher love. I can light the light up with my soul on fire. Cindy, claramente más en el área de la zona de tenor, y tiene una facilidad para accesar como esa zona del contratenor también, que está fuera del rato necesariamente del tenor, pero mira, bien, bien, ese sí más por el libro, es tenor. Por el libro es tenor, estuvimos en Aguas Turbias con los otros dos chicos. Y eso es, y para mí eso es precioso, porque la voz es tan única, somos tantos y tantos instrumentos, que hay espacio para todos nosotros dentro del ambiente de la música. Es tan único como para uno tratar de encasillarlo, ponerlo dentro de una cajita y decir, esto es lo que tú eres, tienes que caber ahí. Mira, si tu voz puede hacer más, o si tu voz tiene otras agilidades, pues vamos a explotar eso. Ahora vamos a escuchar otra voz. Ok, este lo conocemos tú y yo. Estoy confundida. No sé si esto es un alto o es un tenor muy agudo. Este, claro, yo no estoy viendo la imagen de quien está cantando, pero... Oh, tú no ves la imagen perfecta. No, yo no estoy viendo, no sé quién es, hasta yo solo estoy escuchando y digo, será un hombre y de momento, uh, ah, eso es una mujer. Claramente más contra, el contra menor, que es, el metal es bien brillante, es una voz con mucha punta, que corta, este, y aún en esos agudos tiene mucha, mucha riqueza. No se va como que en falsete, como decíamos anteriormente, no tiene una fortaleza, y su transición hacia esa extensión vocal es muy fuerte. Y vamos a escucharlo. Es el que quedan, se contratenor. Próximo. A ver, ¿ya tú crees de esa voz? Meramente por lo que escuché, yo creo que no puedo determinar qué es, tendría que verlo, o escucharlo, o escucharla, no sé, cantar, un poco más, en sus extensiones. Yo corté el pedazo en el que, ella, porque es una mujer. Ah, guau. Contralto. Una contralto, exacto. Una contralto. Eso, ves, eso, aunque uno no lo crea, pero el sexo tiene que ver, mucho con, con cómo nosotros vamos a determinar, o qué clasificarlo, pero a la larga, todo va a recaer en volver a qué tonalidad yo voy a escoger para la canción. Esta canción usualmente la cantan más o menos, bueno, la canta todo el mundo, porque desde sopranos a tenores, las canciones se pueden ajustar a nuestra voz, y eso es algo que yo creo que es muy importante que la gente aprenda de este podcast que estamos haciendo hoy. ¿Qué te parece esa voz? Muy diferente el color que escuchamos anteriormente. Fíjate, para no ser un registro tan agudo, es una voz bastante ligera, eso oye para mí que está en esa línea de mezzo-soprano, porque se oye bastante, con bastante facilidad, ¿verdad? Arriba, y quién sabe, maybe soprano, pero otra vez, no hemos escuchado la amplitud desde su voz, solamente por ese pedacito, por eso es que es tan importante uno tener en consideración, el contexto completo, y el contexto completo de tu voz, no una porción nada más, porque sería injusto. Y la última pregunta, Cindy, ¿qué pasa cuando no podemos determinar el tipo de voz de alguien? Te habían clasificado como soprano, y luego, ahora eres mezzo-soprano. Muchas veces pensaba, aquí es, aquí es que se va a descubrir que, yo soy una farsa, ¿qué yo hago? ¿Dejo de cantar? Me pueden cancelar por esto, no te...